Bueno, aquí próximamente vamos a proceder a armar los nuevos valvulares en clase A Western Electric, con transformadores enormes, vamos a tratar de armarlo tenemos que armar todo con los capacitores de la época bueno, va a ser el nuevo chiche para empezar a armar así que vamos a empezar a hacer una nueva prueba de valvulares acá vemos los valvulares son muy grandes, son enormes, son muy pesados bueno, así que vamos a tratar de ver cómo vamos a hacer arrancar todo esto vamos a llamar a un amigo especialista y vamos a empezar a armar todo acá estamos preparando las valvulas, estamos preparando todo para hacer andar este monstruo que bueno, como verán lleva valvulas muy grandes y bueno, clase A bueno, ya procederemos al siguiente armado y las nuevas pruebas de valvulas que vamos a empezar a experimentar cosas que había dejado hace rato con mis máquinas, que los dejé de lado he tenido varias, bueno, la locura esta nos llevó de nuevo a volver a probar todo este tipo de cosas con otro tipo de valvulas en clase A Pura y otros tipos de circuitos amplificadores Western Electric de cine bueno, vamos a tratar de experimentar cosas nuevas en estos nuevos capítulos para este nuevo año que empieza, estamos a punto de cumplir un año y vamos a proceder a armar todo este tipo de cosas para los armantes de la válvula que tantas cosas me piden bueno, vamos a ver cuánto tiempo duro con esto porque la verdad que ya no me queda espacio vamos a proceder a armar estas potencias valvulares mono bueno, así que bueno va a ser un arduo trabajo para este nuevo año que se inicia ya cumpliendo un año en pocos días les mando un abrazo a todos vamos a ver vamos a ver